A ver si se consigue que en el invierno, como dicen los dirigentes ucranianos, se pueda acabar la guerra que están sobrellevando con Rusia por una invasión absolutamente ilegal y legítima por parte de las tropas rusas en territorio ucraniano. Lo veo difícil porque sería algo inasumible para Putin, una derrota, y lo que sí es cierto es que es una guerra de desgaste, es un desgaste terrible para los ucranianos, también para los rusos, pero especialmente para los ciudadanos de Ucrania, y sería lógico que acabara lo antes posible porque esto no lleva a ninguna parte por un poco de territorio que, aunque sea más grande el territorio, no merece la pena estos miles o cientos de miles de muertos ya que ya van entre los soldados y la población civil, pues millones y millones de desplazados, alrededor de 5 millones de ciudadanos ucranianos desplazados, esto no tiene sentido. Esta noche se produce el gran evento que es Eurovisión, siempre a nivel europeo y a nivel mundial, diría yo incluso, y parece ser que los estudios que se han realizado señalan que la voz se ve influida por problemas como los nervios y otra serie de cambios hormonales que pueden producirse en el cuerpo de cualquier persona, y, bueno, pues eso hay que tenerlo en consideración. En todo caso, así es la vida. La perfección prácticamente no existe en ningún aspecto de la realidad. En cualquier caso, se trata de tomar las medidas oportunas para que todos los cantantes puedan cantar con su mejor voz y de una forma muy afinada, sin bajar tonos de voz, cuando tengan que subir, diríamos, a los tonos más agudos, etc. En cualquier caso, esa es la realidad de la vida, el azar. Aunque también, por supuesto, con trabajo, con estudio, con formación, se puede conseguir vencer, en ciertos aspectos, a la suerte, al azar. El Papa Francisco ha perdido la paciencia con una mujer que le pedía la bendición para su perro y ha dicho, señora, muchos niños pasan hambre. En efecto, así es. Y no solamente niños, también personas adultas, etc., o mayores, que necesitan tener alimentos para poder sobrevivir. Eso es lo que nos tiene que preocupar realmente, y no que se le dé una bendición a un perro. Pero, muchas veces, lo profundo se olvida y se piensa solo en cosas superficiales. Esto no quiere decir que no hay que tratar muy bien a los perros, por supuesto que sí, pero tiene que haber un orden de prioridades y de cosas más importantes, menos importantes e intrascendentes. Y, en ese sentido, lo prioritario, lo que es urgente, es atender las necesidades alimentarias de, probablemente, 850 millones de personas o mil millones de personas en todo el planeta. Y, también, muchas situaciones de guerra, de exclusión, de todo tipo, de marginación, etc. La paciencia es un valor ético importantísimo en la vida humana. Ahora bien, también hay que decir que puede haber unos límites de la paciencia. Yo diría que debería haberlos. Hay que tener paciencia ante la violencia de los demás, ante la agresividad de las personas, ante las injusticias, ante situaciones que son realmente muy negativas. Y, en ese sentido, hay que reforzar la lucha, la energía, la fuerza, para combatir todo ese tipo de situaciones, desde los argumentos, desde las ideas y desde una actitud pacífica, pero firme y consistente. En definitiva, buscar planteamientos solidarios para darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco y que no tiene que haber desigualdades, ni injusticias, ni explotaciones, ni marginaciones de todo tipo, como realmente sucede en la realidad. Y que, luchando, se pueden conseguir muchas cosas. La revolución tecnológica es algo que es muy importante para España y, especialmente, para varias comunidades autónomas, como, por ejemplo, yo diría Asturias, Extremadura, probablemente también Andalucía, Galicia, etc. Porque, de esa manera, se podrían crear mejores comunicaciones, mejores infraestructuras y, en definitiva, hacer que estas comunidades que ya he citado, pues tengan un nivel de desarrollo mayor, porque también es cierto que ya Madrid y Cataluña, en general Barcelona, y la Comunidad Valenciana, están ya más dotadas de más medios. También tienen, generalmente, un turismo muy considerable. Eso ayuda a renovar también las infraestructuras y a mejorar las comunicaciones. Pero, diríamos que la puesta clara y decidida por una revolución tecnológica profunda, intensa y amplia, eso es esencial en general para cualquier comunidad humana.